Para sus dueños, es una bestia que devora gasolina y arrastra con todo. Para los aficionados, es el Expreso Alado, un auto de carreras T-Bucket clásico cuyo legado se remonta a los años 60. Aunque se han ofrecido hasta 250 mil dólares por el vehículo, muchos consideran que no tiene precio. Hoy, este auto de carreras único, electriza a los espectadores en Bakersfield, California. Al volante está el piloto Mike Boyd, listo para liberar los 2 mil caballos del Expreso. Mike arranca a unos asombrosos 270 kilómetros por hora. La inmensa potencia del bólido provoca una elevación de la parte frontal. Al caer, la rueda izquierda y su eje se desprenden y cruzan volando la pista. Mike se estrella contra el muro de concreto envuelto en llamas. El Expreso se vuelca con Mike aún dentro. Una ambulancia acude al rescate. Mike logra salir con dificultad y escapa ileso. Mike cree que la falla en la rueda fue causada por la tensión usual que afecta a los autos en las carreras. Tras el choque, a los dueños les lleva dos años reconstruir completamente el auto. La Copa de las Américas. Por más de 150 años, los yates más veloces del mundo han competido para llevarse a casa el trofeo más prestigioso de la navegación. Pero antes de que un equipo pueda desafiar por el título al campeón defensor, siete barcos de todo el mundo se enfrentan en una serie de etapas clasificatorias. En mayo de 1995, en la costa de San Diego, California, estos duelos clasificatorios se convirtieron en los más peligrosos y costosos en la historia de la Copa. En un esfuerzo por ser el barco más rápido, los capitanes llevaron a sus tripulaciones y embarcaciones de tecnología de punta a sus límites. El yate French 3 pierde un mástil y debe retirarse de la carrera. Otro equipo francés pierde la quilla y la tripulación escapa al volcarse el barco. Pero es el equipo australiano con su yate, el One Australia, el que sufre la mayor pérdida. Las condiciones son duras, con fuertes vientos y un mar violento. El equipo australiano está en segundo lugar. A la mitad de la carrera de 29 kilómetros y medio, el centro de su casco de fibra de carbono sufre una fisura. La participación de One Australia termina por hoy y la tripulación baja las velas rápidamente. La fisura se agranda y el yate comienza a hundirse bajo las olas. En los yates, la tripulación no usa chalecos salvavidas. El barco se hunde tan rápido que no hay tiempo para ponérselos. Rápidamente, el equipo abandona el barco de 23 metros, cuyo casco se parte en dos. Los botes sacan del agua al capitán y a los 16 tripulantes mientras el yate se dobla y hunde. En menos de dos minutos, el barco de tres millones de dólares se hunde 150 metros bajo el agua. La razón, simplemente, las violentas olas partieron en dos el liviano casco de fibra de carbono. Dos días después, regresan a la competencia en el yate australiano de reserva. Es la primera vez en 144 años de historia de la Copa de las Américas que un barco se hunde durante la carrera. Los juegos del campeonato Moto X a estilo libre en Colorado Springs, Colorado. A continuación, el francés Manu Troup intentará una difícil maniobra llamada el agarre de asiento de Superman. En que suelta el manubrio, toca el asiento y vuela detrás de su moto. Lo logra y continúa por la pista de gran dificultad técnica. Una vez más, intenta el mismo truco, pero eleva la dificultad al soltar el manubrio más tarde. Manu cruza la rampa a 50 kilómetros por hora. Al intentar el salto de 75 metros, sujeta el manubrio un segundo de más. A 12 metros del suelo, lo suelta, pero no logra agarrar el asiento. Rápidamente trata de tomar otra vez el manubrio, pero es demasiado tarde. La motocicleta de 112 kilos vuela por el aire con Manu detrás de ella. Manu vuela a 25 metros antes de caer y rodar por el montículo de barro. El público se queda atónito y pronto llega ayuda. Manu se rompió el fémur en la caída. Se recuperó totalmente y siguió compitiendo hasta su retiro en 2007. No tienen frenos y solo una marcha. Son bicicletas de pista, especialmente diseñadas para reducir la carga aerodinámica. Estas bicicletas pueden alcanzar los 64 kilómetros por hora al correr en una pista ovalada llamada velódromo. La serie Estrellas Futuras reúne a los mejores ciclistas jóvenes de Australia y todos son menores de 18 años. Esta es la última vuelta del evento de 2000 metros. Si cualquiera de los ciclistas quiere escaparse del resto, este es el momento. Al ir todos juntos al borde inferior, de la pista, dos de los ciclistas chocan. Esto provoca una reacción en cadena y no queda otra opción más que caer. Solo cuatro ciclistas evitan el duro suelo de madera. Entre los que caen, Jamie Krasn corre especial peligro. Su cuerpo vuela a 30 kilómetros por hora, gira en el aire y patina por una barra de protección. Al otro lado, hay un pozo de concreto de seis metros de profundidad. De algún modo, Krasn logra mantenerse a este lado de la barra. Y cuando finalmente cae, lo hace en la pista. Los 13 ciclistas terminan con heridas. Algunos con cortes y lesiones. El relacionador público del evento dijo que la relativa falta de experiencia de los jóvenes ciclistas pudo ser la causa del cuasi-desastre de hoy. Big move coming from around the outside. There's been a fall. Oh!